거너 que? Pásame alguna bucha,ahí Jofu rapacho mal ¡Fuega! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está mi loco? Yo me quiero jugar, quiero que... No, pues dale. Me quiero jugar, con mis manos... ¿Tú crees que se me hace? No, pero claro. Es un ploderísimo, pero eso. ¿Cómo estás en eso? ¿Pero qué no quieres contar con Andrade? ¡Mandrade, no! ¡Mandrade por aquí! ¡Cállate hermano! ¡No reprimos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate de aquel lado! ¡Cállate! 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 ¡Ay, me lo mataron! ¡Me lo mataron! ¡Me lo mataron! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!